simultáneamente a la elección de los dos vicepresidentes. Cada diputado escribirá el nombre que desee elegir para vicepresidente en la papeleta de color verde. Resultará elegido vicepresidente primero el que obtenga mayor número de votos y vicepresidente segundo el que le siga. Si en la votación se produjera empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede resuelto. Se va a realizar la votación, efectuándose de nuevo el llamamiento por orden alfabético y votará al final la mesa de edad. Comienza la votación. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Doña Consuelo Cano Hernández. Doña Isabel María Casalduero Jodar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Don Antonio de Urbina Yeregui. Doña María Patricia Fernández López. Don Luis Francisco Fernández Martínez. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Don Rafael González Tobar. Don Antonio Guillamón Insa. Doña Encarnación Guillén Navarro. Don Emilio Ibarz Ferrer. Don Francisco Jodar Alonso. Don Fernando López Miras. Doña María López Montalbán. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán Doña Presentación López Piñero Don Alfonso Martínez Baños Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán Don Ángel Rafael Martínez Lorente Don Víctor Manuel Martínez Muñoz Don Manuel Molina Bois Don Juan José Molina Gallardo Doña María Rosario Montero Rodríguez Don Jesús Navarro Jiménez Don Marcos Ortuño Soto Don Juan Pagán Sánchez Don Andrés Pedreño Cánovas Don Juan Luis Pedreño Molina Doña Rosa Peñalber Pérez Doña María Elena Ruiz Balderas Don Miguel Sánchez López Don Miguel Sánchez López Don Pedro Antonio Sánchez López Don Domingo José Segado Martínez Don Domingo José Segado Martínez Don José Soria García Don José Soria García Doña Violante Tomás Olivares Don Óscar Urralburu Arza Votan los miembros de la mesa Inmaculada González Romero Doña Ascensión Ludeña López Don Juan Guillamón Álvarez Don Juan Guillamón Álvarez Don Juan Guillamón Álvarez Domingo José Federal María López Domingo José Segado María López. 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 Gracias. Realizado el escrutinio de la votación para la elección de vicepresidentes, el resultado es como sigue, votos emitidos, 45, votos válidos, 45, votos en blanco, cero, votos nulos, cero. Queda proclamado vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia, doña María López Montalbán. María López. 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 María López.